Música Ok, Black Adam Mi nombre es Amanda Waller Felicidades, tienes mi atención Esta será tu única advertencia Si no quieres quedarte en mi prisión, está bien Gandak ahora será tu prisión Si pones un pie fuera de ahí, entonces no vivirás para lamentarlo No hay nadie en este planeta que pueda detenerme Puedo pedir favores y enviar gente que no es de este planeta Envía a todos Como quieras Hacía mucho que nadie ponía al mundo tan nervioso La cama Hay que hablar